El Estadio Azteca El Estadio Azteca El Estadio Azteca ¿De qué se trata lo tuyo? Santi Sorbanti El Pibe Te había perdido Hola querido Como argentino Bienvenido Regresa con nosotros un icono De Casillero Deportivo El Pibe El famoso pibe Mira loco Mira loco que estoy Un adicto a las drogas Un roguero natural Mira loco que estoy caliente Porque el River perdió el Clásico Contraboca No me rompa la pelota Olvídate de eso Pero yo Yo quiero ¿A qué venís el día de hoy? Mira loco Estoy buscando A un enmascarado A un enmascarado No, estamos en lugar de vos W No, 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 no En un enmascarado ridículo Enmascarado ridículo Que dice que le va a un equipito No es el monumental de River Dale River Dale River Uno que se llama El ratón A ver, mandale el reto El ratón Escucha Escuchame pelotudo No me rompas las pelotas Pero que fea camisa trae Es que la de la Argentina Me la quitaron Me la regaló mi amigo El Chaco El Chaco Dice que al super ratón Lo vieron ahí por el chispo Ah, sí El ese ciento nocturno ¿Venís algún duelo con él? Sí, sí Lo voy a ir a buscar A ese chuperratón Para darnos Para darnos un, 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 un tiro Dicen los mexicanos, ¿no? ¿Van a apostar o qué? Él Yo lo escuché Yo creo que te andaba buscando No, no, yo Yo ando buscando al enmascarado Ese ridículo Que le va a un equipucho mexicano Que se llama ¿A quién le vamos? A las aires en América Ah, pues esa porquería Le va a ese, ese enmascarado ¿Porquería la que traes aquí? No me la regaló mi amigo el Chaco ¿Quién es ese? El Chaco Un jugador Que jugó en Boca Imagínate, ¿no? ¿Lo aceptaste ese regalo de un Boca Que tú eres del River Plate? Pues porque mi amigo Chaco Cristian Besito querido Besito a los nenes Besito a los nenes, querido Así eres de Villamelón No entiendo esa palabra Pero ¿Por qué me rompé la pelota? W Me dobló Me dobló Me dobló Venga, venga Pero no se escuchó bien el reto Me dobló Vamos a ver, ya tenemos que ir Ya, ya, ya Mira, mira, mira pelotudo Voy a buscar al enmascarado ese del ratón Y nos vamos a agarrar a trompadas ¿Pero van a apostar algo? Sí, le vamos a apostar a ese equipo Porque yo, yo estoy representando a Cruz Azul ¿Y él? Y él está representando a esa playera que está Esa remera que está conectada ¿A la América? ¿El mejor equipo de México? No, yo no sé eso Yo sigo al River ¿Es como vas a apostar por River o por... No, 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 al Cruz Azul Pero yo, yo no sé cuál es el mejor Vamos a hacer una apuesta Si van a entrar a la liguilla A la liguilla del fútbol mexicano Y si se enfrentan Yo voy a lavar su vehículo Su vehículo con la camiseta de su equipo, viste? Pero pagar las apuestas así como Gustavo Ah, ese pelotudo Se tardó como tres años, ¿no? Machito en pagar apuestas Sí, se tardó como tres años Y todavía me debe los tacos No me lo ha pagado ¿Qué tal si te...? Que... Ah, sí, que hay unos intérpretes ahí Que me dejaron hambriento Dijo que iba a pagar los tacos Por cierto, invitar a los que venga también a pagar los tacos Lo invitamos a que pague unos taquitos, ¿no? Bueno, despedimos la transmisión, hermano Bueno, y de todas formas me voy a dar un tiro con ese, eh Dile todo lo que quieras Mira, me voy a... Nos vamos a agarrar a trompadas, pelotudo Te voy a buscar ahí en el... En el antro ese ¿Cómo le decís? En el chispa En el chispa Por cierto Lo voy, lo voy Dice... Dice acá Dice... Dice... Dice acá el chaparrito que lo voy a demascarar Bueno, está bien No, yo no digo nada No te estás diciendo, loco No me rompan las pelotas Carajo Gracias, amigo Vamos, te voy a buscar Te voy a buscar, enmascarado Nos vemos el jueves Nos vemos el jueves ¡Suscríbete!